Buenas tardes a todos, estamos con Antonio. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Antonio Castro, estupendamente. Hace 20 horas que me intervinieron de una estenosis de canal severa y sí, llegué a las 4 de la tarde y a las 8 me subieron a la habitación y a las 9 estaba andando por pasillo y subiendo escaleras y yo tenía pues, llevaba ya año y medio, una estenosis severa y sin poder caminar, yo no podía ni estar de pie más de cinco minutos y caminar de las rodillas para abajo, tenía las piernas imposibilitadas. Cuenta la gente lo que hiciste hoy. ¿Qué hiciste? ¿Subiste escaleras? Hoy a las 9 ya estuve paseando, me operaron a las 4 de la tarde y a las 8 me subieron y una hora después estaba caminando por el pasillo y subiendo las escaleras perfectamente. ¿Está contento? Se me ha quitado todos los dolores que tenía de piernas, de espaldas y esto... ¿Está contento? Fabuloso, una intervención fabulosa. Esto ha sido un milagro, bueno, un milagro de las manos del doctor Mosqueira. Bueno, un milagro, un milagro. ¿Aún? Bueno, lo que yo le decía a un paciente que venía con muchos dolores, no todos los pacientes se pueden intervenir. Los que tienen indicación como Antonio, pues salen genial, es lo correcto. Y es una intervención bastante agradecida, poco invasiva, usamos el microscopio, lo que yo le expliqué está ampliando el canal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Le dejamos lo suyo, estable, no metimos ningún injerto raro, la incisión tiene 3 centímetros, luego queda una rayita que ni se ve. Eso es lo de menos, pero bueno, queda bien para ponerse el bikini también. Efectivamente. Efectivamente. Bueno. No, ha sido un éxito total, es una intervención fabulosa. Bueno, contento. Estoy súper contento y animo a la gente que no te pasen tanto dolor, porque llevo yo año y medio con este dolor. Muy bien, qué buena gente. Y los doctores muchos dándome pares enormes y mareándola perdí, hasta que encontré al doctor Bernardo Mosqueira y rápidamente en cuestión de una semana está pelado. Me ha pelado. Bueno. Y punto. Adiós a todos, vamos a pedirnos. Chao. Adiós. Adiós. Hasta el próximo vídeo. Adiós, adiós.